hola qué tal amigos y amigas de youtube bienvenido a mi canal de youtube soluciones máquinas de coser en este caso estoy con una máquina singer modelo es un modelo electrónico si es una máquina de estados unidos el modelo muy bien hay 74 66 es una máquina de 110 volt eso hay que tener mucho cuidado a veces cuando es una máquina en un país donde tiene 220 volts hay que usar un transformador para que no se vaya a quemar el motor de la máquina eso es una cosita que quería aclararle en este caso yo le quiero mostrar algo los dientes de arrastre si usted mira los dientes de arrastre están bajos si yo lo subo no logra si yo subo los dientes y bajo están prácticamente al mismo nivel tienen que sobresalir un poco los dientes para que la máquina avance si no la tela va a quedar en el mismo lugar o va a ser una puntada corta yo le pongo largo de puntada al máximo y la máquina me hace una puntada corta o no avanza bien y tengo que estar tirando la tela que eso no es bueno para la máquina en este caso yo le voy a mostrar cómo se regula cómo se suben los dientes primer caso hay que sacar los tornillos esto es eso lo tenía flojo no es que van a sacar con la mano para acceder a donde tenemos tocar para levantar los dientes bueno a ver si vemos ahí ahí atrás tenemos donde hay que regular que sería este que está acá ese tornillo que acá en este caso en este modelo de de plástico lo que yo tengo que hacer es ajustarlo al tornillo si ajustó cómo van las las horas del reloj vendría a ser ajustó en este caso yo lo que voy a hacer es que tiene una tuerca acá ahí abajo entonces yo lo que voy a hacer con una pinza a ver permite ahí está el tornillo este que está acá esa tuerca yo la voy a aflojar lo aflojo y con un destornillador plano chiquito porque es de incómodo voy a ajustarlo como había dicho recién ahí le voy a dar un ajuste ajusto varias vueltas voy a poner la chapa y voy a fijarme que los dientes ahora están más arriba para mí falta un poquito más entonces entonces lo vamos a hacer nuevamente voy a aflojar un poquitito el tornillo perdón la tuerca ahí esa tuerca yo la voy a aflojar ahí está flojita ahí y con el destornillador nuevamente voy a ajustarlo vamos a poner la chapa nuevamente y vemos ahí que por lo menos ya tiene milímetro y medio dos milímetros por arriba a ver si se logra ver sobresalen los dientes entonces eso ya va a tener un mejor agarre cuando necesite coser me va a hacer un buen largo de puntada una vez que ya tengo listo voy a ajustarla a la tuerca le voy a dar un par de vueltitas hasta que quede firme para que no se afloje solamente la tuerca el tornillo ese de plástico no tiene que girar más ahí está entonces ya tenemos ajustado lo que vamos a hacer es volver a colocar la chapa ponemos los tornillos y vamos a hacer una prueba de costura eso después lo van a hacer ustedes en su casa y van a ver que el arrastre va a volver a la normalidad otra cosita que le voy a explicar que ya lo he hecho en otros videos pero siempre recalco cuando tengan problema de arrastre siempre fíjense que esta parte no tenga pelusa miren acá tiene un poquito de pelusa ven miren ven como tiene pelusa bueno esto hay que sacarlo siempre primer paso sacan ponen la chapa y se fijan porque hay a veces que esa parte está llena de hilos perdón de pelusa entonces los dientes quedan abajo no pueden pasar por arriba la chapa porque lo frena eso esa pelusa una vez que sacan eso por lo general a veces vuelve a su lugar los dientes y se evitan tener que estar tocando algún tornillo en este caso bueno en este caso no era ese el problema estaban bajo los dientes así que lo que hice fue como le expliqué recién ajustar un poco los tornillos el tornillito para que suban los dientes en este modelo de una zinger electrónica puede haber otras máquinas que sean muy similar y sea el mismo procedimiento para levantar los dientes regularlo a la altura que corresponde para que la máquina pueda coser espero que te haya gustado el video que te haya servido dale like me gusta compartilo dejarnos un comentario si te pasó alguna consulta que quieras saber me ayudas para que esto se posicione para que el video crezca y para que mi canal de youtube siga creciendo y me den muchas más ganas de poder seguir haciendo videos un abrazo grande mi nombre es Walter de la ciudad de San Carlos de Bariloche Argentina de la ciudad de San Carlos de la ciudad de San Carlos